Milia, bienvenidos a este su programa y vamos directamente a lo que es porque el interinato sigue dando de qué hablar y se le está pidiendo también a la CPI y a las personas de nuestro país, a la oposición de nuestro país que sepa bien pero que pidan las cosas, así de fácil. ¿Por qué les digo? Porque primero empezamos con lo que el interinato quiere que él dice que es hora de cambiar todo el grupo de él con nuevos políticos, nuevas visiones, nuevas expectativas y nuevo camino y aquí nosotros nos preguntamos, Dios mío, el único camino es buscar la libertad de nuestro país salir del que está sentado en Miraflores, que la CPI haga lo que tiene que hacer y es así como lo estamos pidiendo. Cambio político sí es necesario pero tendríamos que cambiar incluyendo al interin, a Guaidó. Obviamente la misión principal de cambiar es al que está sentado en Miraflores ese es el primero que debemos cambiar y mandarlo un paseo al gran país del norte con un traje bien bonito, así como lo vemos y deseamos verlo. Pero, como ya dijimos, el interinato tiene el plan de cambiar su grupo político para ver qué se va a hacer. Y eso nos llamaba la atención y se los quería compartir en este momento. Mientras, por otra parte, muy pendientes con esto porque la misma ONG recomienda a los políticos opositores prudencia al referirse a la investigación de la CPI. La ONG, Comité Internacional que todos conocen, recomendó el día de ayer domingo los políticos opositores que tengan prudencia al referirse a la investigación de la CPI por la presunta, dicen ellos, que no es ninguna presunta, es una realidad por lo de humanidad dentro de nuestro país. Y así se están moviendo las cartas en este momento. Dice también que exige prudencia y el proceso, escúchenme bien, el proceso que ante ella ha abierto Karim Khan, reza un comunicado de la organización. Al respecto, recordaron que el derecho de todas estas familias al obtener lo que desean obtener y no pueden ser objeto de ningún tipo de política, menos aún por quienes carecen de legitimidad, en el caso del que está sentado en Miraflores, para todo esto. Khan ha expresado que no permitirá que se use como política, lo que hizo por primera vez en noviembre el pasado, en Caracas al lado del que está sentado en Miraflores. En aquella ocasión anunció y le hizo firmar. Y así van las cosas, familia, que me escucha en todas partes del mundo. Tacto con todo esto, es el mensaje. Mucho, pero mucho tacto. Y muy pendientes porque vamos a ver cómo reaccionan, se posicionan y demás. Y ese es el mensaje para estas horas del día, familia que me escucha en todas partes del mundo. Y sin más que decir, te invito a escuchar lo que te tenemos que contar, porque siempre tenemos sorpresas al final del día, al final del mensaje, al final del video. Y es que vale la pena hoy pararse y darle las gracias al creador, al arquitecto de todo, a esa fuerza sobrenatural que existe, mucho más allá de nuestra imaginación, y mucho más allá de nuestros pensamientos y de nuestra misma creación. Gracias por ser parte de esta familia, como siempre les digo. No olvides que hoy es el mejor día de tu vida y tú sí puedes. Tú puedes con esto y mucho más. Hay grandeza en ti. Nunca olvides la grandeza que hay en ti y disfruta cada momento de tu vida. Un abrazo lleno de calor humano y hasta una próxima. Gracias por ver el video.